Somos la inmensa mayoría y si nos unimos, tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo sé cómo exterminar la inflación. Además, mi compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, es especialista en temas de seguridad y defensa. Vengo a plantearle a los argentinos y a las argentinas la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino. Para cambiar se necesitan dos cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio. Gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política. Y yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los demás candidatos son expresión de la República del AM, que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AM, sino de la rosca política.